Me gusta Bueno, yo por lo menos caigo donde marcan No como alguno que dice Uy, que me he quedado corto Vaya, eso va con Rintintín Que es que, que es que he saltado muy tarde Tú sabes que todo lo que dicen luego lo van a ver tus seguidores, ¿no? Bueno, ya están acostumbrados a la verdad Ah, vale Es lo bueno que tienes de frente, ¿no? Uy, claro ¿Qué hora pasa, Isabel? Ah, no sé, no sé, las cajas es mejor vosotros que yo, porque yo tengo los cascos Estamos un zumo Gracias No ha caído nadie, ¿no? Aquí no Ah, aquí hay barriles Hay muchos, hay muchos barriles Vamos a ver Va a ser para cuatro, no sé si se va a... A cuatro Tiradle, yo estoy a... ¿Qué? Venga, ya Venga, ya Venga, ya Venga, que simpático es El tonto de los cojones este ¡Esto es un arma! Oye, yo no sé cómo... A ver, aquí Aquí, a ver A ver, que haya que... Es que no... No sabes cómo es el fichaje No, a ver si están aquí todos, está tirado Ni un poco de rencor No sabes tú, qué infancia me dé ¡Vaya! ¿Le tiene rencor todavía? Uff ¡Claro! Antonio, algo tuviste que hacer, ¿eh? Ese rencor no es normal No, me ha... Me ha entrado muy bien Pero... Pero era muy puñetero también Vaya Vaya, hombre Me gustaba... Me gustaba hacerme rabia Si no agradecen las generaciones de hoy día, todo No... Pero eso es como tiene que ser contigo No, bueno, pero... Por lo serio, déjame algo, ¿no? Estoy comprando... Ah, pero ya acabo de comprar todas Espera que compré aquí yo una de estas Yo voy cool cuando digáis, vamos Yo también Voy bastante bien Me gustaría llevar alguna curita Debo si, eh Cojo aquí algo... Esto no sé qué Sí, estoy viendo al... Oh, aquí hay dos motos El templo, sí Aquí hay una y aquí hay otra ¿Una qué? No, es que sin casco me ha dicho mi madre que no... Bueno, pero tu padrino te dice que sí Así que te monta y te callas ¿Qué ha dicho madre? Que no puedo montar en moto sin casco Yo no... Yo no... Es más... Es decir... Como sin tu padrino no puedes montar en moto Ah, vale Pero esperad... Sí, sí, sí Ah, vale, también Sí, aquí no hay nadie Sí, se ha ido No, no Sí, sí No, no, ellos van... A su rollo Han ganado una y ya se creen Con que sale No, pero estoy muy intentando subir aquí al... Al templo este, que no consigo subir Voy a por ti, Antonio Yo... Yo subo antes que vosotros Estoy subiendo, estoy subiendo Aquí estoy, atrás de ti Estoy... Estoy arriba Ah, que he llegado, he llegado Del aire Y del aire Hay, del aire A mi me gusta, del aire Píllala ¡Cabrón! No, no, que mentira va mal con el ton ¡Dios! Es un mundo urbano ¿Rioseras estás? Yo estoy... Ahí... Rioseras va con... Eh, Antonio coge esa moto Y nos bajamos las dos motos ¿Dónde está la moto? Yo aquí tengo otra Podemos ser los... Los hijos de la anarquía ¡Pim, pim! Los hijos de la anarquía Sí, pero tal vez que aquí Ahora no veo en el plano pequeño ¿Dónde están estos? Pero siguen los nombres Ya vale, ahora sí Vamos a reclutar a Rioseras Aunque sea... Eh... Un... 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 Un arma libre es Sí, sí Con la melena aliento Con la melena aliento Pues me meto por el interior ¡Bien, bien! La más de buena miniatura, ¿eh? Sí, ¿eh? Un caballito ¡Sí! Y Corona y todo lo llevamos Parece una película de Mad Max esto Eh, espera, ¿nos juntamos los tres y hacéis la miniatura? Claro, ahora que hago una captura a mi tío Esto no ha hecho una miniatura en su vida ¿Quieres hacer una miniatura? ¿La ha tenido? Oye, pues que hagas una captura de pantalla ¡Ah, joder! Esto sí, espera, espera Espera No, ponte tú Ahí, ahí, ahí Es que no me gusta, ¿eh? A ver, la pongo en Telegram Que no sé si hay ya todos Dios, si unido ya Ya, ya estás unido ¿Ya? Sí, ahí, ahí Ahí, ahí Veamos la anarquía, ¿eh? Ahí está, ahí ¿Has visto la foto ahí? Sí Un caballito, un caballito, ¿eh? Bueno, que voy, que voy de bien ¡Chau! 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 ¿Pero dónde están? Aquí debajo del ponte Ahora Están caos los botones Vamos a por ellos ¡Chau! 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 Primera baja. Toquetear, chicos, toquetear. Oye, pero ¿el del viento puede pegar o no? No creo que no. Ronda aérea... A lo mejor para la ronda aérea... No, no. Para la ronda aérea no puede ser. Eh, coger la llave. Voy. Sí, jefe, sí. Si queréis. ¿Dónde está la llave? Venga, cógela y te llevo yo en la moto. Toma. A ver. Ahí lo hacemos. Tira. ¿Qué equipo más colaborador estamos siendo hoy? Vamos a la que te bajo. Te bajo otra vez. Y... A ver que cojo los... Toma a la cocina. Eh, paso, paso aquí. Eh, eh, eh. Se va, se va, se va, se va. Eh, viene más gente. Hay otro del aire. Hay alguien por aquí... ¡Que me está mandando mucho! Me manda mucho, me manda mucho. A ver, comandante. ¿Y yo? ¿Pero está muerto? Sí. Vale, vale. Ahora, cuando estés curado, vamos a por tu tío. Estoy aquí. Estoy aquí al lado. Venga. Venga. Estamos bien, bongo. Gracias. Para vosotros, jugadores. A ver, tenéis hecho un pantano. Pero un poco de eso. Me falta vida. Ahora buscamos un platanito, huevo. A ver, aquí hay unas vendas. Aquí tenéis de todo, eh. El agua, el fuego, nada. No, espera. ¿Cómo está ahí del agua? Aquí no hay de todo, aquí no hay de curar. Toma, toma, toma. Tiene que caer por aquí. Ah, me gusta la caer. Ya está. Mejor viene la tormenta, eh. Estás parada todavía, queda un minuto. Ah, joder, bajito, anda. El fusil, a ver. No sé cuál es el de dar a llegar. Vamos a tirar el aire, porque cuando la otra salir huyendo. Sí, eso es lo nuestro. Espera, mira, bongo. Como un cobro. Mira como un cobro, bongo. Un PC. Un PC, un PC. Es que hasta que no cambias no para, eh Juan, es verdad, ¿cómo freno? No, no, es que cambias de arma, creo Hay uno para contratar aquí, le voy a coger Ah, sí, este es el... Sí, pero creo que vende un fusil y me atornillé No sé dónde le pido Este fusilito para mí Y esto El coche, ah, les va Me vas a pillar, eh ¿Esto qué es? Mira el aire Espera, espera un poquito de gambling Con la traga perra, a ver qué sale Nada, vámonos ¿Qué hubiera llamar a Uber? Gente, aquí, gente aquí, gente aquí ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Aquí? ¿No está? ¿No está? Buah, una buena, ya ha caído, ya ha caído la ley, eh Otro, cuero Vale Vale El césped Cabrón, me he hecho daño, me he hecho, me he hecho, me he hecho daño de caída Al coche Estás caído Estás dando cuenta, tío, de que va a ir más a saco que yo Bueno, nos estamos viniendo arriba Nos van a dar una dosis de humildad Pero ya mismo Me he quedado flipado, o sea, lo hemos visto y ha sido todo Pa, 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 pa Ya mismo nos van a dar un guantado Una dosis de humildad Que no, que estoy hablando con los hermanos Con los hermanísimos Están aquí en silencio Bueno, más o menos Bueno, dale Hay gente, gente, vamos ahí Hay gente Venga, 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 venga Aquí Aquí, en la estación Organización, chicos, eh No las caguemos ahora ¿Dónde está? Tenemos altura Tenemos un mono Uno fuera Perfecto Perfecto A ver, que ha abierto el búnker Está de aquí atrás Mira, hay un fusil aquí con mira de tirador Perdón Sí que ¿Cuál dices tú? Hay francotirador con mira de tirador Con mirilla Más tiros en la isla Debajo de la isla está El agua Y aquí hay un primo Aquí hay un primo Tenemos gente aquí Vaya, y me pongo a bailarle Escúchame, se me lía, eh Te vienen pa' mí Va, me dieron Muerto uno Mira, para, para Para Te curo yo Pero para aquí esto Buah Otra vez Otra vez Ya va, ya va a curarte Va, ahora me han jodido a mí El tío con fotocirador A ver si me puedo venir aquí Para, que tanto ¿Qué es que tengo El masculino a curar? No lo veo Ahora, ahora Ya estoy aquí dentro yo ¿Tienes algún bondido? Sí Yo lo he mandado a curar Ahora Ahí, ahí Está curado Antonio Ven él ¿Dónde se ha ido? Ah, vale Está curando a ti Sí Ahora voy, ahora voy Tengo dos millas pequeños Sí, sí Tú estás subiendo a la hilo Toma Yo me iría, eh Para recuperarnos Si estamos en esto Cadellos todos Yo tengo uno grande Si querés Déjamelo Yo necesito Necesito dos giras Pues vamos a Ahí en el almacén de atrás Había curas Vámonos Vámonos Venís a los Vamos a los Rápulos ¿Cuál? A lo mejor Vío Tengo yo de pequeños Hay gente en la isla Cuidado Tengo un pequeño Con Bongo Pero Bongo Tiene más de Muerto, muerto, muerto Vamos, vamos, vamos ¿El aislas? Vamos, no vamos ¿A la isla? Venga Sí, sí, lo he matado ¿O han caído a mí de estómago? No, no, no ¿Dónde están? ¿Arriba? ¿Me he matado a uno? Aquí hay alguien Aquí hay presente Qué susto me has dado Se ha ido en la tirolina Abajo Sí Creo que va a reír Tienes aquí a grande Bongo ¿Dónde? Aquí Vamos, que me veo Vienen, vienen, vienen Vienen ¡Cervamos! O nos quedamos O nos coge la altura ¡Me voy! No, no, Rioseras Mantente unido Estoy cogiendo posición Colador Ah, vale, vale Uno es aspirante y la olida Estoy en altura Se han tirado por ahí Se han tirado por ahí Están aquí abajo Pero vienen otra vez, ¿eh? Sí, sí, sí Nos están dando ¡Ay, qué cabrón! Está en el cito ¡Qué cabrón! Aquí Venga, te curro yo bómbico Digo, Hermis Me puede currar mi voz Dejarlo Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Muerto, muerto, muerto Lo he matado A ver, espera, espera Aquí si hay algo Tengo pequeños Tengo pequeños No, no, yo les he faltado Tengo pequeños ¡Fuego, tormenta, tormenta! No, porque yo... Yo ya trajo Tengo pequeños Vale, pues ahora me das Pero yo me voy a entrar ¡Me vas por la tormenta! ¡Ay, que me muero! ¡Que 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 me muero! Rosana, no, vete No, 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 no Tírate desde ahí arriba Tírate desde arriba ¿Qué? ¿Quieres que me hiciera ¿De verdad? Claro, pa... Si te coge la tarjeta Y se puede ir curando Dos tarjetas Lo malo es que yo no llego Pero si tienes otro botiquín, ¿no? Sí, pero no llego Quita el cinticinco Hace mucho daño Sí, esto, sí Aquí me da tiempo Creo que sí, ¿eh? ¿Por qué no estoy cerca del borde? Sí, y no, para adentro, ¿eh? Que yo tengo al aire Bueno A ver, sí Porque me muero ¿Me muero todo a tiempo? Sí Por el río te da el tiempo, ¿eh? ¡Eh! ¡Que me muero! Vale, estoy, estoy Venga ¡Vamos! ¡Oh! Y me he cruzado con uno No, no, no Déjame en paz Déjame en paz Vengo Vuelve a serrata Me mataron Vuelve a atropellarlo Vuelve a atropellarlo ¿Dónde estás, vuelve? Vuelve contigo He matado a uno ¡Nada, recupera las receras! Pero es que pasa Que se para el recupero Porque no paras, Antonio Te mueves más que una jodida culebra Vale, si eres tú Que no... ¡Muévete, receras! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Vuelve a atropellar! ¡Yo, joder! O sea, no puedo ¿Por qué he tardado tanto? ¡Cache! ¿Pero cuántos quedan De los otros? Tengo cinco de vida ¿Me sigues vivo, no, Antonio? Sí Pumper con cinco Cinco, dos Solo quedan dos Contra tres Contra... No, cuatro Cuatro, cuatro ¡Queda uno! ¡Queda uno! ¡Queda uno! ¡Queda uno! ¡Queda uno! ¡Vuelve ya de una puta vez! ¡Está aquí, está aquí! ¡No, no, te traigo! ¡Agua! ¡Tú! ¡Madre, dios! ¡Madre de dios! Me cae una... No, es que había perdido la corona Pero bueno No, por una corona tampoco Ah, sí, sí, me la ha dado Me la ha dado Sí, no, que ha dado Otra nueva Pero la anterior La has perdido Bonita confesión Dos seguidas Rioseras, ocho Gil, comandante Tres, Antonio, dos ¡Buah! A mí no me ha dado Hasta de supervivir Pero de nuevo Ocho y ocho Dieciséis Dieciséis Diecinueve Veintiuno ¡Oh, joder! Tiene la quinta parte ¡No! Y dos seguidas ¿Eh? Vamos a ver Antonio, este que no está La base ¿Eh? No está la base ¡Sí! ¡Mijas! ¡Claro! Se han puesto los chetos Antonio, segundo Título de hoy Antonio No sabré en la chenda Comandante de duda A ti Pero tengo pocas esperanzas Yo soy el que la va a buscar, ¿no? Yo soy el que la va a buscar No hay dos sin tres, Joval ¡Ay, señor! ¡Alo, encar! 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 ¡Gracias!